Vladi, ¿cuál crees tú que haya sido la clave para lograr todos los resultados artísticos que has logrado hasta ahora? Chico, yo lo único que hago es trabajar, trabajar con sinceridad. No ando pensando en un resultado, sino en el resultado de mi satisfacción personal como artista. Uno como artista sabe cuándo lo hizo mal y cuándo lo hizo bien. Y yo trato de mantenerme con mi trabajo enfocado para sentir al final que lo hice bien y que lo podía hacer mejor. Estupendo. Ese es mi punto. Ese es mi punto.